Y durante la pandemia no a todo el mundo le fue mal. Flor, contanos cuáles son los millonarios que enriquecieron sus fortunas durante el todo el 2020. Así es, sí, en el año de la pandemia muy complicado para todos, pero no para algunos. Así como nosotras estamos pensando, uy, el subte se me va a 30 pesos. No, acá no se está pensando esto. Los millonarios que elevaron sus fortunas. Entonces, reemplazamos los, estos son los cinco más millonarios, multimillonarios, mejor dicho, del mundo. ¿Cuánto elevaron su fortuna? Jeff Bezos es el dueño de Amazon. Le fue muy bien en el 2020 en plena pandemia. ¿Por qué? Porque Amazon es la empresa que puedes comprar comercio electrónico, ¿no? Que fue como lo que creció muchísimo en el 2020. Si no podías salir de tu casa, comprabas online 79 millones de dólares. Obviamente siempre hablamos de dólares, 79 mil millones. Falta 79 mil millones de dólares. Entonces, Jeff Bezos. Elon Musk, el dueño de Tesla, Tesla son los autos eléctricos. Acá en Argentina no está muy desarrollado este mercado, pero en Estados Unidos está creciendo mucho. Y Elon Musk fue el multimillonario que más creció su fortuna en 133 mil millones de dólares. Se dice que puede ser el crecimiento de una fortuna el más acelerado de la historia. En el caso de Elon Musk, bueno, después Bill Gates, obviamente, el dueño, quien era dueño de Microsoft, sigue teniendo un poco las acciones. Le fue muy bien. Bernard Arnold es el dueño de Louis Vuitton. No le fue muy bien. Solo 8,5 mil millones de dólares. Estuvo flojo. Ahí, el dueño de Louis Vuitton. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que tiene que ver con indumentaria, carteras. Lo que menos usó, digamos, durante todo el 2020. Claro, estando en casa, ¿quién quería comprar esa supercartera millonaria? Y bueno, obviamente Mark Zuckerberg de Facebook le fue muy bien también. 26 mil millones de dólares, estamos hablando de lo que creció el patrimonio. El patrimonio es muchísimo más grande. De hecho, si vemos los 50 más ricos, ¿cuánto les creció el patrimonio? Más que un PBI de Argentina, por ejemplo, para tomar una dimensión. Los patrimonios son gigantes. Y si te parece, para finalizar, tenemos una foto de los 50 más millonarios del mundo. Y ahí te quiero mostrar algo que te puede llegar a llamar la atención. A ver, vamos a verla. Entonces, si tenemos la foto, porque allí vamos a ver todas las caritas para conocer quiénes son. La mayoría son estadounidenses, es un dato importante, ahí lo estamos viendo. Y no sé si hay algo, Ale, que ahí te llama la atención. Sí, la verdad que sí. Bueno, hay muy pocas mujeres, ¿no? Eso es lo que creo que es lo que más rápido uno se da cuenta. Claro, así es. Entonces, entre los 50 multimillonarios del mundo, entonces, solo 6 mujeres. Ahí tenemos, por ejemplo, a la dueña de L'Oreal, a la dueña de Walmart y a la ex mujer de Jeff Bezos, el más millonario del mundo. La ex mujer, porque se separaron, entonces, ella entró en el ranking. No, estos son los 20. Y mirá qué pocas mujeres entre los 20 multimillonarios del mundo. Solamente 3. Así es. Bueno, muchas gracias.